Bueno esta canción que va a continuación un tema romántico y para todas las parejitas y también para una persona muy especial y esto dice y se titula Tu forma de ser, échale nueva generación Eres parte de mi vida, sin ti no soy nada amor Contigo tengo tantas ganas de amar, ya eres mucho más que mi necesidad Mis mañanas son tan lindas igual en la noche Pues estás siempre a mi lado desde que te vi por primera vez Contigo puedo ser yo sin aparentar ser alguien más Tan parece nos conocemos desde hace años Y yo no sé que tiene tu forma de ser, yo no sé que haces para enloquecer A mi corazón que no pasiones es tan frío Es inevitable no corresponder a tus conqueteros aunque sea el cielo Eso y más me gusta Tu forma de ser Tu forma de ser Mucho cariño por ti mi amor Mucho cariño por ti mi amor Mucho cariño por ti mi amor Sin ti no soy nada amor Contigo tengo tantas ganas de amar Ya eres mucho más que mi necesidad Y si mañana son tan lindas igual en la noche Pues estás siempre a mi lado desde que te vi por primera vez Contigo puedo ser yo sin aparentar ser alguien más Tan parece nos conocemos desde hace años Y yo no sé que tiene tu forma de ser, yo no sé que haces para enloquecer A mi corazón que en ocasiones es tan frío Es inevitable no corresponder a tus conqueteros aunque sea el cielo Eso y más me gusta Tu forma de ser Gracias por ver el video